El Taller Verde ha llevado a cabo otra de las jornadas de riego previstas en esta temporada de 2024 en la zona del Cordel de Écija, donde este año plantaron un total de 523 árboles que son sobre los que se actúa ahora en verano dentro de esta campaña de riego que ha llegado ya a su Ecuador. Estos riegos en los que participan voluntarios son cruciales para conseguir que salgan adelante dichos ejemplares que debido a su pequeño tamaño y no estar enraizados tienen mayor dificultad para sobrevivir. El balance de la asociación es muy positivo ya que de esos más de 500 árboles han sufrido muy pocas pérdidas. También se valora de manera muy satisfactoria el número de personas que participan en esta actividad que se realiza cada 15 días los miércoles. En los riegos el Taller Verde hace uso de su propio vehículo y una cuba de 1.000 litros y también de un camión municipal con capacidad para unos 4.000 litros sin el cual no sería posible completar los riegos. Por eso se hace en horario de tarde cuando el vehículo del Ayuntamiento está disponible. En este sentido, si el camión no pudiera usarse, por ejemplo, por alguna avería, como ha ocurrido alguna vez, la asociación contrata el servicio de una empresa privada para no dejar sin riego a los árboles. Este riego se hace con cubos que se trasladan formando una cadena humana y cada árbol recibe 10 litros de agua, asegurándose así que todos los ejemplares son regados y que todos reciben la misma cantidad de agua. Se destaca así desde el Taller Verde que es un trabajo solidario, colaborativo y muy eficaz. El calendario de riego comenzó en el mes de mayo y desde entonces cada 15 días se prolongará hasta finales de octubre y si fuera necesario también se haría en noviembre. La próxima jornada de riego será el miércoles 7 de agosto. El Taller Verde anima a todo el que desee participar a que contacte con la entidad.